¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? Bienvenidos, Ian, a un ambiente que hoy me parece insuperable en el planeta fútbol. Tenemos un partidazo que promete. Con Mario Alberto Kempes, como siempre, en la compañía. Fernando Palomo les estará llevando cada una de las jugadas. ¡Qué día para inaugurar, ¿no? Se juegan el primer partido de la temporada en la English Premier League. Es el Leeds United. Irá hoy contra el Fulham. Es el primer partido y veremos a ver los objetivos de los dos. Proyectos hay muchos. Objetivos los veremos a medida que vaya transcurriendo la temporada. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Para el partido de hoy, 4-5-1. Bueno, es la elección del modelo de juego. Intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo. Acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades. ¡Rodrigo! Acá está Rodrigo. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. ¡Enorme alquilo! Arriba del arco la pelota. Ese balón se fue. ¡Ay, córner! Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! Se quita el balón de encima, liberándose de presión. La organización de este club ha atravesado por momentos de cambio últimamente. Y es por eso mismo que podemos comentar que se suma un nuevo entrenador a este equipo. Vamos a ver si el trabajo de la semana se ve en este partido de hoy. ¿Por qué? Porque hay muchas expectativas para ver cómo se... ¡Buen pase! ¡Tapa bien! El córner que llega al área. Nada de eso va a andar comprando el árbitro. Siga, siga. Se logra meter por la banda. Ahí está la oportunidad para cruzarla. ¡Ojo que tiene ganas! ¡Una tapada de ovación por este arquero! ¡Llueve el córner al centro del área! Diego Llorente. Rofiña. Ahí levanta el balón, alejándolo del área. Alex Mitrovic. Ahí tiene una buena oportunidad de contra. Asumiendo muchos riesgos, dejaron a los defensas subidos. Terminaron una contra fantástica con un gran gol. La verdad que lo ejecutaron como nunca. señores, ahí tenemos otra vez este centro que fue el comienzo de una gran culminación. Ahora te tengo que decir, la definición de cabeza fue impresionante. Número 10. Y es que seguimos con el partido uno a cero. Esa pelota que va por la banda. Oportunidad para centrar. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Pase bastante peligroso. Pase bastante peligroso. Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano. Le sacan encima la pelota. No pasa quien va por ella. Hay peligro en el pase, ojo. Se paga bien el empate. Sin problemas el balón por el arquero Caminando llegó a esa pelota Apenas un minuto de tiempo añadido Rodrigo Apenas uno a cero el partido Nos vamos al descanso en esta primera parte Sin distracciones nos vamos metiendo ya Al arranque del segundo tiempo Han regalado la pelota Rodrigo Llegan noticias, informe de gol desde Anfield Es el segundo pará Atajada maravillosa Se estiró todo lo que daba Señores, esta jugada Esta parada del arquero Hay que mirarla muchas veces Porque es extraordinario El córner que llega al área La pelota que tuvo miedo Que no vio los puños del arquero ¡Ahí está el campeonato! Robinson Ya tenemos la confirmación Mario, ahí se estaba propagando la información En la sala de prensa El Manchester City ya tiene al jugador que buscaba Se puede confirmar la noticia El entrenador está contento Y la hinchada lo quiere ver ya en la cancha ¡Muy cerca! Se juntan alrededor de la pelota Tratando de encontrar alguno libre Recupera muy bien en su propia área Se ve un tiro de esquina Peligrosísimo Atento con el pase bueno Ahí está, alejando el peligro Rodrigo Banford Esa pelota promete Una pelota que no presentaba peligro alguno Gracias por el regalo Dice el arquero ¡Esta es! ¡Ahí está! Entró el impinto En lo balón Y se preguntan ¿Cuándo hacen la película? ¿Dónde está el portero? Que no sé cómo Cómo se explica esto No quedó nadie de la defensa Por ahí cerquita de la pelota Es increíble Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Sigue adelante Buena conducción Clarito ha quedado Hay falta Tiro libre Es hora de hacer un cambio Dice el técnico Robinson Hace bien Cortando la jugada Han recuperado la pelota Y en zona de ataque Hay peligro en el pase ¡Ojo! Ahí mueven la pelota Buscando también el espacio ideal Para poder meter el pase correcto Y como se dice En un partido tan parejo Como este Fernando Un error Puede marcar la diferencia Y se rompe el empate No olviden apuntar las citas Con el equipo local De nuevo como protagonista Y le podrán seguir acá Como siempre Por EA Sports Tom Kearney Un pase elegante Con Close Gran centro Ha mandado la pelota Lejos de su área Se ve presionado En el fondo Tiene ganas de tiro En el centro ¡Curney! Muy buena tejada De los tiros La verdad Que en tiempo Suplementario Fernando Una parada de esta Es importantísima Hay novedades Desde Anfield A ver Llegó el tercero Para el Liverpool La diferencia Es ahora 3 a 0 83 minutos De partido Bueno Reiterando Los agradecimientos Pasiva Lluve el córner Al centro del área La pelota Que tuvo miedo Cuando vio los puños Del arquero ¡Curney! ¡Curney! Rodrigo Quedan 3 minutos Para que concluya El compromiso Ahí tiene la pelota Y se puede venir a la contra Y ahí avanza Con la pelota Se está vistiendo De genio El del costa Tom Kearney Es un artista Con la pelota Ahí lo tienen Final Final de un partido Que termina en empate Bueno Realmente Un empate En el primer partido No es lo ideal Ni lo que uno piense Tanto de local Como de visitante Pero este partido Fue muy parejo Y realmente Que tuvimos muy entretenidos No vamos a ponerlo Como las grandes figuras De la cancha Para el partido de hoy Pero su nivel Ha sido muy correcto Bueno Por lo menos Ha conseguido el gol Del empate Tiene que estar contento No vamos a ponerlo 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 No vamos a ponerlo